Bueno, hoy estuvimos supervisando los avances de la obra de la Plaza de Grigoya junto con la Intendenta. Es una obra muy importante para poner en valor este lugar que es emblemático de nuestra ciudad, en donde comienza el Paseo Rivadavia también, es un sitio histórico. Estamos en las tareas de hormigonado, del equipamiento y el mobiliario para la plaza. Vamos a incorporar también un sistema de riego junto con el césped, que es un lugar en el que nos encontramos trabajando junto con la Junta de Estudios Históricos de la ciudad y con el Área de Culturas del municipio para recuperar y poner en valor aquellos monumentos y espacios históricos que estaban en esta plaza.